¡No! 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 Mira, vuelve, figurete, ¿lo van a buscar o don? ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Traigo correspondencia para el señor Alberto Figurito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pasá! ¡Pasá! ¡Al fondo, a la izquierda! ¡Ah! Y de paso, decirle a este sinvergüenza, que me pague los dos meses que me debe a Torrante! ¡Sinvergüenza! ¡Levantate de la cama! ¡Andate a durar! ¡Canteo! ¡Sigue un segundito! ¡Estoy acá en el baño! ¡Pasá nomás, pibe! ¡Pasá que estoy saliendo! ¡Estoy mandando un pass! ¡Ahí vive! ¡Ahí vive, figurete! ¡Mirá! ¡Talones! ¿Te acordás? ¡Mirá vos! ¡Manté el pass y me quedé sin papel! ¡Mantéla! ¡Ahora sí! ¡Adelante! ¡Con Clinton! ¡¿Te acordás?! ¡Eh! ¡Tóquese un tema! ¡Yo vivo en la otra calle! ¡Con su imagen! ¡Por el amor de Dios respiro su imagen! ¡Disculpame! ¡Era un fax! ¡Larga distancia! ¡Ja, ja, ja! ¡La cartita! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Muchísimas gracias! ¡La propina después la ofrecé! ¡Qué cosa de loco! ¡A ver! ¡Mar... ¡Marcelo! ¡Tiñé! ¡Figuretti! ¡Por los 20 años decidimos que vuelvas con todos a reincorporarte a Showmatch! ¡Volvimos todos! ¡Te esperamos! ¡Urgente! ¡Dos pasajes para Río de Janeiro! ¡Para que no vayas solo y vayas acompañado! ¡Volvió Marcelo! ¡Me llamó! ¡Nelvin! ¡Salí del freezer! ¡Salí del closet! ¡Nos vamos para Río de Janeiro! ¡No lloro más! ¡Me río de Janeiro! ¡Vuelve Figuretti en Río! ¡Mirá! ¡Qué bueno! ¡Mirá qué lindo Río! ¡Hay que ir ahí ahora! ¡Qué chistoso! ¡No! ¡No! ¡Río de Janeiro! ¡Hola! ¡Al bajo con la Gigiigi! ¡A vos te Figuretti! No estás preocupado por la crisis. Vos estás salvado porque sacaste la plata antes y la estás laburando allá, pero... ¡Está jodido en todos lados! ¡Está jodido! ¡Jogito! ¡La Fauci! ¡Para la Argentina! ¡Ocho! ¡Ahí está! ¡Ponga un día en ocho! ¿Eh? ¡Le pusiste mucho a la... ¿Cuánto le pusiste? ¿28? ¡No! ¡24 llega! ¡Porque si le ponés 28 o 32 pasa eso! ¡Te felicito! ¿Tú señora? ¡Mujer! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Una cosa de loco! ¡Río de Janeiro lo más lindo que hay! ¡Ah! ¡Este es Checurucham! ¡Amaracham! ¡Ah! ¡Estamos todos! ¡Está maluca vos! ¡Eh! ¡Qué papayano! ¡Qué simpaticona! ¡Bueno! ¿De cuánto estamos hablando? ¡Ah! ¡Qué lindo está todo! ¡Para la Argentina! ¿Cómo está? ¿Tú ven? ¡Tina Turner! ¡La quería saludar a Tina Turner! ¡Wow! ¡Lucky 2! ¡You 2 2! ¡Me encantaba ese tema! ¡Todos los discos! ¡Se le cayó el nene a dos cuadras me parece! ¡El nene! ¡Ya está! ¡Se lo voy a buscar y se lo traigo al nene! ¡Listo! ¡El nene! ¡A ver! ¡Para la Argentina! ¡George Lucas! ¡Mucho gusto! ¡Hasta luego! ¡Habría que sacarse el pulón porque después el cambio de temperatura es fuerte! ¡Eh! ¡Sáqueselo! ¡Tenemos la habitación del hotel, chicos! ¡No! ¡Esto! ¡Esto ya! ¡Se han perdido los valores! ¡En el hotel le puede hacer todo para el biribiri! ¡Porque después de la cremita viene la copulación! ¡Entonces acá queda medio... ¡Ena barbaridad! ¡Magnati! ¡Listumitum! Magnati ¡Te veo siempre en los informes de Canal 13! ¡Maestro! ¡Por más que lo quiera empujar está trabado! ¡Está trabado esto porque lo hicieron! ¡Está trabado! ¡No! ¡No! ¡Está hecho con la cerecita y el hormigón armado! ¡No se te abrió el paracaídas! ¡Mirá vos! ¡No se le abrió! ¡La paja se te trabó la manija y no se te abrió el paracaídas! ¡Maestro! ¡Delía! ¡Está todo bien! ¡Nashatra! ¡Tenemos! ¡Parar! ¡Todo bien, Delía! ¡Se te fue la mano un poquitito! ¡Está todo bien acá! ¡Todo lindo! ¡Todo justo! ¡Esto no se justifica con caja chica! ¡Se te va a complicar en la empresa! ¡Pero bueno! ¿Qué es masaje esto? ¡Masaje! ¿Eh? ¡Masaje! ¡Estoy contraturado! ¡Masaje! ¡Pero quién me lo hace! ¿Usted es masaje? ¡No, él no! ¡No, yo! ¡Ah, ahora tenémelo! ¡Ando con una contratura en la zona inglinal! ¡Ah, eh, eh! ¡En la ingle! ¡Ah, ahora! ¡Oh, esto sí está fantástico! ¡Así! ¡Ah, así me encanta! ¡Así, seguí así! ¡Forte, fuerte! ¡Mano! ¡Ello! ¡La mano dura! ¡Quiero mano dura! ¡Ahí está! ¡Esa mano me gustó, eh! ¡Ahí está! ¡Me gustó! ¡Esa! ¿Sabés que me estoy enamorando? ¡No! ¡Un poco más de respeto! ¡Eh! ¿Qué para que usa la masaje, amigo? ¡Eh! ¡No! ¡Que masaje! ¡Que masaje! ¡Que masaje!